En un mundo en donde la Pachamama caminaba por el valle, fortaleza de Paramonga, donde los dioses eran de piedras, camotes y pepinos, y milenarias hectáreas de sembríos de maíz sagrado crecían en este valle. Y el ritual del poder de los Pichamas Raimis de Paramonga, dominaban la civilización andina. Un mundo donde el discurso del chamán, Los dioses, alimentos y piedras se transformaban en templos, iglesias, parroquias y ciudades andinas. Y los hombres se comunicaban con los dioses piedras del valle fortaleza, En este mundo andino, donde la luz del sol y las lágrimas de la Pachamama, protegían a los alimentos sagrados. Y el mágico mito, emergió de los Pichamas Raimis de Paramonga. Una civilización donde los hombres, dioses, aromas y sabores de mágicos sembríos de maíz, se fundían con los tacu-tacus o misturas de las pachamancas, y de ellas emergían ciudades nacidas del vientre de la madre tierra. Perú, dioses y mitos, tesoros ocultos de Paramonga. Cinco mil años de historia, que aún sigue viva. Que no te cuenten el mito, vívelo.